Quiero, en primer lugar, saludar a todos ustedes que están aquí presentes. Por la gracia del Señor podemos estar hoy compartiendo un tiempo juntos. También saludar a los hermanos en la fe, nuestros hermanos de la congregación que nos están viendo por las redes sociales. Y de acá les dejamos un abrazo grandísimo, un abrazo muy fuerte. Y esperamos y oramos para que el Señor pronto, pronto, muy pronto, pueda estar solucionado en el tema de la pandemia y juntos podamos estar aquí congregándonos como lo hacíamos hace casi dos años, ya un año y medio. También saludar a todos aquellos que por las redes sociales por primera vez se conectan con nosotros. Tremendo hoy el poder de la multimedia, el poder de la conexión en Internet, cómo podemos estar comunicados con vos, seguramente de alguna parte del país, de alguna parte de la provincia de Buenos Aires. Escuchando la palabra de Dios. Y también quiero saludar a aquellos que nos visitan por primera vez hoy a la iglesia. Te damos la bienvenida. Si venís por primera vez, si estás con nosotros acá, queremos recibirte. Te amamos en el Señor y queremos que lo que vivas hoy acá transforme tu corazón. Como fue en la vida de Nati que nos contó su historia al principio de nuestro programa que tenemos, como ella nos contó cómo su vida fue transformada, no por una religión, no por algo que ella pudo hacer, sino por algo que Dios hizo en su corazón y quiere hacer hoy también en tu vida. Quiero compartirles e invitarles a que abramos nuestras Biblias en esta mañana en Efesios, capítulo 1. Lo vamos a tener solamente de referencia, un versículo allí. Como ustedes saben, o quizás vos te sumás por primera vez, venimos hace unas semanas atrás hablando sobre una serie de estudios que Dios nos permitió tener sobre, el tema era un examen indispensable, ¿no? Que hablaba específicamente, hablaba claramente y muy directo, hablaba sobre cómo muchas veces los cristianos sufren, ¿no? Y pasan por quebrantos, ¿no? Pasan por momentos muy difíciles en sus vidas y que detrás de todos estos sufrimientos, estos quebrantos, hay algo, hay algo que Dios quiere hacer, ¿no? Y justo hoy en esta mañana me toca a mí cerrar esta serie, ¿no? Darle un final, ¿no? De todo este contexto que hablamos sobre el quebrantamiento, la humillación, rendirnos, ¿no? También padecer dificultades y pareciera, ¿no? Yo venía pensando, digo, uy, vamos a terminar esto, ¿no? Cómo el Señor nos remarcó y nos quiso mostrar y nos quiso enseñar que el cristiano puede padecer, ¿no? Que el cristiano puede sufrir, que el cristiano puede pasar por momentos muy difíciles y que la vida cristiana no es solamente color de rosa, ¿no? Que es linda, cantamos al Señor, nos amamos, nos queremos, sino que también el cristiano está en una esfera, en una experiencia espiritual que también puede sufrir, ¿no? Entonces, hoy tenemos que hablar sobre la bendición, la bendición que produce pasar por estos momentos, ¿no? ¿Qué provecho puedo sacar de haber experimentado estas situaciones en mi vida, o en tu vida? ¿Qué bendición puedo tener detrás de todo esto, no? Y yo la verdad que lo analizaba, porque vos decís, después de cuando uno sufre, le dices, ¿qué bendición hay del sufrimiento? No hay ninguna bendición, solamente hay dolor, ¿viste? Hay quebrantos, hay humillación, no hay bendición. Pero bueno, dejame solamente a modo de introducción hablar un poquito sobre esta promesa, la promesa de la bendición que uno tiene, ¿no? Al pasar por estos tiempos. Bueno, pensaba en explicar un poquito rápidamente qué es una bendición, ¿no? Para algunos, o para el mundo secular, una bendición puede ser ser una persona próspera, ser una persona de éxito, ser alguien que esté ganando un buen sueldo, ¿no? Ser alguien que está pasando un buen momento en toda su vida económica y material. Pero la verdadera bendición, pensaba, ¿no? Y lo anoté, va mucho más allá de tener un buen sueldo, de tener unas buenas propiedades o tener posesiones, ¿no? Algunos dicen que una bendición para los que están solteros, esto es para los que están solteros, el casamiento sería una bendición, ¿no? Y ahí me imagino, pensaba en aquellos que quieren casarse, decir, qué bueno poder tener una esposa, ¿no? Encontrar una pareja, eso sería una bendición grandísima, ¿no? También para aquellos que somos padres, siempre lo comentamos y los decimos y consideramos que una bendición para nosotros son nuestros hijos, ¿eh? Uno dice, mis hijos son una bendición, ¿no? Y seguramente que sí, son todas cosas maravillosas, pensaba en la salud, pensaba en las bellezas de la naturaleza, pensaba en el bienestar que uno puede tener, ¿no? Esas son bendiciones, pero que si uno la pasa por un enfoque más profundo, diría que queda escaso, ¿no? Que es mucho más una bendición, ¿no? Y sabés qué, la Biblia, ahí en Efesios capítulo 1, versículo 3, solamente a modo de introducción, nos enseña que una bendición genuina tiene siempre un componente eterno. Quiero remarcar esta verdad porque te puede acompañar a mirar la vida de otra manera, ¿no? Una bendición siempre tiene un componente eterno. Y fíjate, dice Efesios capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, ¿no? El cristianismo, el Hijo de Dios, aquella persona que ha conocido a Cristo, en el momento de ser salvado, ¿no? En el momento de entender la salvación, de comprender lo que Cristo hizo, automáticamente pasa ya a ser una persona bendecida, ¿eh? Pasa a ser una persona bendecida. Y dice acá que fuimos bendecidos, ¿dónde? Fíjate allí, en los lugares celestiales, ¿no? Esta es una linda expresión que también Jesucristo utilizó en Juan capítulo 3, versículo 12, cuando les dijo a los discípulos que Él les estaba hablando de las cosas terrenales y no las entendían, dice, ¿cómo van a poder entender las celestiales, no? Estaba hablando de una visión diferente, de un enfoque distinto, ¿no? Y tiene mucho que ver con esa experiencia que el cristiano se identifica, ¿viste? Aquel cristiano que está identificado con Cristo. Y si tiene la oportunidad de leerlo y buscarlo, según Schofield, él dice que el cristiano se identifica en muchas cosas, ¿no? Se identifica con Cristo en la naturaleza, en la vida, en las relaciones, ¿no? Pero también en algo que el cristiano se identifica con Cristo en los lugares celestiales, en esas bendiciones, es también con el sufrimiento, ¿viste? Voy a decir, ¡guau! Y leí un texto que me encantó, que es Filipenses capítulo 1, versículo 30. Yo se los voy a leer, dice, porque a vosotros os es concedido, dice, a causa de Cristo, dice, no solo que creáis, sino que también padezcáis por Él. Remarcando y dando a entender que no solamente nos fue concedido creer, sino que también nos fue concedido, está la posibilidad de que suframos también por Cristo. Ahora voy a recordar algo que hicimos la semana pasada, que lo escuché acá, me pareció muy bueno. Dice Filipenses 3.10 que somos participantes de sus padecimientos. Y alguien que entendía esta verdad era el apóstol Pablo, ¿no? Y ya el apóstol Pablo está mucho más allá de nosotros, ¿no? Nosotros somos cristianos, vivimos en otra época, en otro lugar, ¿no? Pero el apóstol Pablo, él ha escrito y ha dejado varios textos que reflejan esta verdad de que él estaba en su posibilidad de padecer, ¿no? Más allá de creer en Cristo, estaba la posibilidad de poder padecer. Y fíjate, dice Colosenses 1.24, dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. El apóstol Pablo, si ustedes pueden leerlo varias veces, él habla muchas veces de poder padecer por otros, en este caso, por los cristianos, ¿no? Dice, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. O sea que él entendía cuáles eran las aflicciones, pero también, creo que él también entendía lo que era la bendición del Señor, ¿no? Entonces, dice Colosenses, fíjate allí, 1.5, perdón, 2 Corintios 1.5 dice, porque de la misma manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, me llamó mucho la atención esto, ¿no? Él reconocía que abundaban en su vida las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación, ¿no? Y saben que es una verdad maravillosa esta, porque entiende o entendía que él podía padecer, ¿no? Que podía pasar momentos de dificultad, momentos de sufrimiento, personales, familiares, no sé, laborales, lo que sea. Entendía que como así abundaban las aflicciones de Cristo, también abundaba el consuelo de Cristo en su vida, ¿no? Y él a través de esto dice así, en 2 Corintios 4.10, yo se los leo, dice, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, dice, para que también la vida de Jesús, fíjate, maravilloso, se manifieste en nuestros cuerpos, ¿no? La vida de Jesús se iba a manifestar en toda su plenitud, ¿viste? No solamente en los momentos hermosos que pasaba Cristo, sino también en los momentos que Cristo sufrió, ¿no? Y Pablo lo comprendía y lo entendía, ¿no? Y en toda esta experiencia espiritual, anoté yo, del cristiano, que se ha identificado con Cristo, está incluido, ¿no? En el paquete está incluido todas estas cosas, ¿viste? Y voy a decir, pero está incluido también el sufrir. Y sí, está incluido también el sufrir. Tenemos muchas bendiciones, vida eterna, hijos, cielo, eternidad, ¿no? Provisión, seguridad, ¿no? Un montón de cosas tenemos como cristianos, pero también puede haber sufrimiento, ¿no? Y está bueno que lo sepamos, porque quizás no estamos sufriendo hoy día, quizás ya sufrimos, ¿no? O quizás vamos a sufrir. Entonces, hay que tratar de entenderlo. Y algo que aprendimos la semana pasada que me gustó mucho, y lo voy a desaltar, es por qué sufrimos, ¿no? Y nuestro hermano Daniel compartió la palabra y dijo que sufrimos por lo menos por dos cosas, ¿no? Y yo anoté una más ahora. Sufrimos por causa de otros, ¿no? A veces personas hacen cosas en contra de nosotros, o a veces personas hacen cosas y que nos afectan, ¿no? A veces la gente toma transición y me afecta a mí, ¿no? Entonces sufrimos por causa de otros. Él también dijo que sufrimos también por nuestras propias decisiones, ¿eh? Creo que esa es a veces la que más nos pega más cerca, porque nos equivocamos y nuestras decisiones tienen consecuencias, ¿viste? Y es así. Y no queremos pasar por ese momento, pero nuestras decisiones tienen consecuencias, ¿no? Y en el caso del apóstol Pablo, seguramente de otros cristianos más consagrados, de otros cristianos más entregados, él sufría, dice, por la causa de Cristo, ¿no? Hoy día él es un ejemplo tremendo, ¿no? de lo que Dios hizo en su vida desde que se convirtió hasta que creció, ¿no? Se preparó y después salió a la obra y transmitió el evangelio a los gentiles. Bueno, todas las cosas, todas las obras que hizo y así todo él, bueno, esto, entendió lo que era sufrir y entendió que iba a ser bendecido también, ¿no? Y ¿sabes qué? Pensaba un poquito en el apóstol Pablo, para vos que no lo conocés, quizás estás hoy por primera vez escuchando, decís quién es Pablo, solamente te quiero resumir su vida en dos minutos, si puedo. El apóstol Pablo se llamaba Saulo, era de Tarso, era una persona religiosa, ¿no? Que tenía un celo muy grande por Dios y a su manera, él creía que podía agradar a Dios de esa forma, ¿no? Cuando el cristianismo llega a su auge, cuando se empieza a predicar y el evangelio llega a donde estaba Pablo, bueno, Pablo ahí en Hechos dice que tomó bronca contra este movimiento que era el cristianismo y desde su celo, ¿no? Por querer agradar a Dios, empezó a perseguir a los cristianos, ¿no? Y empezó ahí en Hechos capítulo 1, persiguiendo a Esteban, está presente cuando matan a Esteban, un discípulo del Señor, y empieza a perseguir a la iglesia, empieza a pedir cartas a los principales para que me dejen arrestar, perseguir y, si posible, matar. Quizás él no lo mataba, pero él estaba ahí presente cuando iban a ejecutar algún cristiano. Bueno, en todo ese camino, en todo ese camino de persecución y dolor para los cristianos, se le presenta a Cristo a su vida, ¿no? Bueno, la única persona que podía cambiar a Pablo era a Cristo, la única persona que podía cambiar a nosotros es Cristo, no hay otro, ¿eh? No está la religión, no hay nada, solamente Cristo puede cambiar. Yo no sé que, quizás, vos no sos Pablo, vos no sos un perseguidor, vos no sos tan malo, ¿no? Como yo me consideraba, pero yo necesitaba de un cambio y el cambio lo podía hacer el Señor Jesús, solamente él. Entonces, se le aparece Cristo en una luz, lo confronta, ¿no? ¡Guau! Lo queda ciego, dice Hechos capítulo 9, ¿no? Y ahí dice, Señor, voy a hacer lo que vos quieras, ¿no? Empieza un cambio en la vida de Pablo y necesitó, necesitó, interesante poder leer, si vos podés leer después un poco de esta vida de Pablo, él necesitó apartarse unos tres años, no se sabe mucho qué pasó con Pablo en esos tres años, pero seguramente se fue acompañado por las personas cristianas que lo acompañaron en su primer comienzo de haber creído en Cristo, ¿no? y todo lo que eso implicaría y después pasaron otros años más, casi 14 años, dice la Biblia, que él después de esos 14 años arranca su ministerio de predicación de la palabra, ¿no? Y ahí pueden leer Gálatas, si ustedes quieren, Gálatas capítulo 1, donde muestra cómo Dios, dice interesante la palabra, se le reveló por las Escrituras, y a Jesús se le revela por las Escrituras y le dice que tiene que ir a predicar a los gentiles, ¿no? Pero no fue de inmediato, ¿viste? Fue un proceso, fue un tiempo, él tuvo que pasarse esos tres años, esos 14 años, hasta poder arrancar, ¿viste? Y decir, bueno, entiendo por Cristo, y entiendo por la experiencia que estoy viviendo, por lo que ustedes viven, por lo que vi, porque las experiencias también nos hablan de cómo en la vida de Pablo los ayudaron, los ayudaron a salir adelante, y empezaron sus viajes misioneros, ustedes los conocen, muchos han escuchado, han leído, bueno, empieza a misionar, empieza a subirse a un barco, va otro, ¿no? Bueno, naufragio, persecución, lo pica una víbora, casi muere, bueno, lo apedrean, y cuenta toda esa historia, ¿no? Y vos decís, ¡guau! Pablo, el tipo que se dedicó, que quería amar a Dios, de repente empieza a pasar por todos esos sufrimientos, ¿no? Que lo formaron, ¿no? Yo creo que Pablo, y lo noté, es como cuando uno se convierte, cuando él se convirtió, era una piedra preciosa en bruto, ¿viste? No que era bruto, sino que era una piedra preciosa en bruto, o sea, había delante de Dios un potencial tremendo, había en la vida de Pablo algo que Dios veía, que quizás los hombres no veían, pero Dios sí lo veía, ¿no? Entonces, que tenía que hacer algo en la vida de Pablo, y tenía que empezar a trabajar, esos catorce años fueron los años que refinaron la vida del apóstol Pablo, ¿no? Y allí, él aprende dos lecciones, que son interesantísimas, se las voy a compartir, porque estas lecciones le sirvieron para entender cómo se hacía la obra de Dios, o cómo se llevaba adelante el cristianismo, cómo se llevaba adelante la vida cristiana, ¿no? Bueno, la primera lección es que él entendió cuáles eran sus propias limitaciones. Pablo era un tipo bárbaro, sabio, conocedor, conocía las escrituras, ¿viste? Tenía un montón de cosas, pero él escribe allí, Romanos capítulo 7, versículo 18, lo pueden buscar después, se los cito lo más, él cita en un texto que él dice que lo que él quiere hacer, dice, no puede, ¿no? O sea, como diciendo, yo sé lo que tengo que hacer, pero no puedo, ¿no? Y después termina diciendo, miserable hombre de mí, ¿no? O sea, se da cuenta, o entiende, o reconoce, que es imposible tener éxito, ¿no? O tener prosperidad, o por así decirlo, bendición, por lo que uno puede hacer, ¿no? Allí en Proverbios capítulo 3, versículo 5 al 7, dice, no te apoyes en tu propia prudencia, ¿viste? No te apoyes en lo que vos podés hacer, ¿no? Porque cuando uno se apoya en sus fuerzas, en su conocimiento, en la fuerza de voluntad, ¿no? Termina, yo digo, esas fuerzas se acaban, ¿no? Esa fuerza de voluntad se termina, y Pablo lo entendía, entonces, a través de lo que vivió, porque imagínate, ¿no? Naufragios, lo querían matar, apedrear, esto no lo puedo hacer solo, necesito una fuerza sobrenatural, algo que me acompañe, ¿no? Entonces, él entendió que la obra de Dios, el cristianismo, la vida cristiana, no se puede llevar adelante solo, no se puede estar solo, necesitamos, como escuchábamos hoy, del Señor, que cuando estamos en momentos difíciles, tengo donde recurrir, no puedo salir adelante por mis fuerzas, mis fuerzas se terminan, se acaban, ¿no? Entonces, la segunda lección que aprende el apóstol Pablo, rápidamente, es la lección de la gracia ilimitada de Dios, esto es maravilloso, porque hay un texto, en segunda de Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 10, todos conocemos esta historia, y si vos no la conocés, te la cuento, Pablo relata, ahí, que él tenía un aguijón en su carne, tenía, dice, un mensajero de Satanás, algo que lo bofeteaba, o sea, algo en su vida, había que le producía sufrimiento, le producía dolor, parece, algunos le dicen que era ceguera, bueno, no se sabe bien, claro que le pasaba, pero, era tan fuerte lo que le sucedía, que él rogó tres veces, para que eso fuera quitado de su vida, ¿no? Para que sacara de su vida, todo eso que le hacía mal, pero, a no poder, el Señor le da una frase tremenda, ¿no? Le dice una palabra, que uno la recibe, ¿viste? Y la toma, dice, bueno, si yo estoy en la situación de Pablo, si estoy igual que él, si estoy sufriendo, si la estoy pasando mal, ¿no? Si las cosas no me salen bien, si veo que mis hijos, no salen adelante, y un montón de cosas, el Señor le dice, bástate mi gracia, ¿no? Porque mi poder, se perfecciona, en la debilidad, segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9, ¿no? Esta lección, de Pablo, de la gracia ilimitada de Dios, fue aprendida, a través, de las aflicciones, ¿no? cuando más débil, se encontraba, con mayor intensidad, se ligeraba el poder de Dios, a través de él, ¿no? ¿A ver? Cuando más débil estamos, más se traspasa, o se muestra, el poder de Dios, a través de nuestra vida, ¿no? Tremendo, pensaba, en esta lección, qué interesante que es, porque vamos a poder llegar a ese momento, lo tengo noto acá, vamos a llegar a aprender esta lección, cuando lleguemos, por así decirlo, ¿no? Al límite de nuestra capacidad, de poder soportar el sufrimiento, ¿viste? O sea, antes no va a ser, ni después, va a ser cuando vos llegues al límite, de tu capacidad, de poder soportar, el sufrimiento, o el dolor, o la tolerancia que vos tengas, es así, cuando Dios, te va a decir, bástate en mi gracia, ¿no? O sea, es como, ya no puedo más, estoy quebrantado, Señor, mi fuerza no puede más, mi fuerza de voluntad, mi conocimiento, lo que yo puedo hacer, ya no se puede, y ¿sabes qué? Dios, esto es maravilloso, Dios sabe, cuánto calor, podemos soportar, en un proceso, de refinarnos, para llevarnos a ser mejor persona, ¿se entiende el concepto? Otra vez, Dios sabe, cuánto calor, puedo soportar, ¿no? En este proceso, de refinarme, ¿no? para que yo llegue a ser mejor persona, entonces, hay un proverbio que es hermoso, proverbio 25, 4, yo lo anoté, después lo anoten, si quieren, busquen allí, dice, quita la escoria de la plata, y saldrá laja al fundidor, ¿no? ¿Qué está diciendo? Bueno, está hablando de un proceso, de purificar una piedra en bruto, a llevarla a una piedra preciosa, yo les dije, al principio, que Pablo era una piedra en bruto, ¿no? Pero que tenía que ser refinada, tenía que ser trabajada, ¿viste? Tenía que ser pasada por fuego, y es interesantísimo el proceso de cómo se refina las piedras preciosas, ¿no? O los metales preciosos. Por ejemplo, si es la plata o el oro, el proceso comienza a una baja temperatura, ¿viste? O sea, no le dan calor a full, empieza a una baja temperatura, puesta en el fuego, ¿no? En la caldera de fundición, se llama. Entonces, a medida que la temperatura va subiendo, todas las impurezas que tiene el metal se empiezan a despegar, ¿viste? Entonces, el fundidor, como dice acá, toma y, no sé con qué, una herramienta de cálculo, saca las impurezas, ¿viste? Bárbaro. Entonces, el petal que estaba en bruto, empieza a ser, estar más lindo, ¿no? Más precioso. Pero, hay impurezas que son un poquito, como así decirlo, no responden rápidamente al fuego. Entonces, ¿qué hace el fundidor? Le sube la intensidad del fuego, ¿viste? Entonces, pone el fuego más fuerte, ¿y qué pasa? Al poner el fuego más fuerte, esas escorias, o esas cosas que no están, que no le hacen bien al metal, entonces, ¿qué hacen? Empiezan a salir otra vez a la superficie, y el fundidor la saca, ¿viste? Ahora, cuando, no termina ahí el proceso, ¿por qué? El calor, se incentifica más todavía, ¿viste? las impurezas empiezan a salir, ¿no? Y ese calor es tan fuerte, ¿no? Es tan fuerte, la tercera vez, ¿no? es que en ese calor tan fuerte, las impurezas, más rebeldes, por así decirlo, ¿no? Más rebeldes, se despegan, y salen a la superficie, ¿no? Y allí pueden ser removidas, ¿no? Es el proceso, y después queda algo brilloso, algo lindo, ¿no? Pero llegó un proceso, y de la misma manera, Dios obra con nosotros en la vida, ¿viste? Imaginate, si Dios tendría que trabajar en nosotros, nuestras impurezas, y las haría con un fuego fuertísimo, a full al principio, la verdad que no nos iría muy bien, porque terminaríamos seguramente mal, porque es muy fuerte lo que me está pasando, ¿viste? Entonces, ¿el Señor qué hace? Las aflicciones, los quebrantos, que nos permite tener, los va aumentando de agrados, ¿viste? Entonces, quizás a Rubén le hace pasar un sufrimiento, porque sabe que Rubén lo puede pasar al principio, ¿viste? Y Dios sigue trabajando en Rubén, porque Rubén es una piedra preciosa, ¿no? Miguelo, Nico, entonces, de a poquito le va subiendo el grado, ¿viste? Y nosotros nos vamos dando cuenta, van saliendo las impurezas, nos vamos pareciendo más a Cristo, ¿viste? Vamos aprendiendo de lo que nos está pasando. Pero, al final, Dios necesita seguir trabajando en nosotros, y entonces, ¿qué sucede? Bueno, aquellas cosas que son, están más arraigadas, ¿viste? Esas impurezas que son más rebeldes, ¿no? Bueno, necesitan más calor, ¿viste? Entonces, el Señor nos conoce, ¿viste? Entonces, nos va metiendo en el horno, ¿viste? Ya digo, en el horno del sufrimiento, en el horno del quebranto, en el horno del padecer, ¿viste? Entonces, Dios te va metiendo en el horno, ¿viste? Y yo digo, uy, qué tremendo esto, porque, yo me hacía unas preguntas, ¿no? Me las hacías para mí, porque esto es mío, ¿no? Digo, Chau, ¿estoy ahora? ¿Estoy ahora mismo dentro de una caldera? Me preguntaba, ¿estoy ahora yo? Y después me preguntaba, ¿puedo darme cuenta en qué grado estoy? ¿De intensidad? Hay capas, ¿viste? Tienen que salir. Entonces, calculá y pensá que el Señor quiere llevarte a que vos seas mejor persona, mejor cristiano, que te seas parecido a Cristo. Entonces, te va a meter en el horno del fuego, el horno del fuego purificador, y te va a empezar a limpiar, ¿viste? Y muchas veces siempre hablamos, ¿no? Que Dios habla por sus dichos, ¿no? O habla a través del dolor. ¿Viste? Entonces, uno, somos necios, no escuchamos, ¿viste? No escuchamos. Entonces, como no escuchamos los dichos del Señor, el Señor nos hace sufrir, ¿viste? Y cuando sufrimos, uh, tengo que cambiar, tengo que pedir ayuda, tengo que salir adelante. Pero bueno, es la manera que Dios tiene, ¿viste? Nuestra capa, muchas veces somos como la cebolla, ¿viste? Tiene un montón de capas, ¿viste? Vos saca una y sale otra, ¿viste? Entonces, bueno, el Señor tiene que ir, para llegar al corazón, tiene que meter fuego, fuego, fuego. Bueno, amén, porque si es así, uno se da cuenta que Dios le ama, ¿no? Imagínate si Dios no haría nada, te dejaría la deriva, ¿viste? No sería bueno, pero el Señor nos ama, nos quiere, y conoce, ¿no? que podemos ser mejores, piedras preciosas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con esto? Yo anoté acá, anoté acá, Pablo conocía toda la intensidad del fuego purificador de Dios en su vida, y como resultado de ese fuego, obtuvo una gran comprensión de la gracia de Dios, ¿no? O sea, cuando más fue purificado, más entendió al Señor, entendió la gracia ilimitada del Señor, ¿no? Pero, ¿qué bendición tenemos de esto? Ya terminando ya, tenemos que terminar. ¿Qué bendición puedo tener? Bueno, en primer lugar, yo anoté, la bendición de comprender mejor a Dios. Cuando nos ocurren situaciones de sufrimiento, de dolor, de quebranto, nuestra vida, automáticamente empezamos a comprender mejor a Dios. Igualmente no lo entendía, sí, lo entendía, pero como dijo Daniel, de oídas, ¿viste? Pero ahora lo entiendo, ¿viste? O sea, comprendo quién es Dios, y entiendo que Él es soberano, ¿no? Entiendo que Él no cambia, entiendo que Él todo lo ve, que todo lo sabe, que es todopoderoso, empiezo a comprender quién es Él y quién soy yo, ¿no? Yo soy muy finito. Entonces, vos decís, entiendo que sus mandamientos son justos, lo que Dios me pide siempre es lo mejor para mi vida. Entonces, no pienso cuestionarlo, o sí lo puedo cuestionar, pero entiendo que son justos, lo entiendo. Entiendo que sus promesas son seguras, si Él dice que abundan las aflicciones, abunda el consuelo, ¿no? Decía Pablo, entiendo que son seguras, entiendo que sus métodos y el tiempo solo le pertenecen a Él, ¿no? Tremendo, uno empieza a pensar de una manera diferente, ¿viste? Y te salís del enfoque del sufrimiento y te pones en el enfoque de Dios, que Dios está queriendo hacer algo con nosotros, ¿no? Y lo voy comprendiendo, voy conociendo mejor a Dios, ¿no? Tengo una mejor comprensión de su amor, ahora, Dios me ama, por eso me pasa esto, Dios quiere que yo aprenda, Dios quiere que yo mejore, que sea un mejor cristiano, que sea Cristo, ¿no? Bueno, comprendo un propósito mayor de la cruz, entiendo la cruz, el sufrimiento de Cristo, lo voy comprendiendo, ¿no? Y entendí también que este proceso que nos toca pasar siempre va a exaltar a Dios, ¿no? Siempre le va a exaltar a Dios, porque Dios va a ser reconocido, Dios va a ser dignificado, y uno va a poder entender, la verdad que cuando más sufrí fue cuando más cerca tuve de Dios, ¿no es así? Ahora, mirá, lo notaba, dice, la gracia divina, ¿no? La cruz, ¿no? Se, como que se eleva, está en un lugar más alto, ¿viste? Tremendo eso, ¿no? Entonces, comprendo mejor al Señor, y eso es una bendición que uno vive solamente cuando sufre, ¿viste? Solamente la va a vivir cuando sufre, ¿no? Ahora, dos, comprendo mejor quienes somos nosotros mismos, ahí me empiezo a conocer más yo, porque si no, no me conozco, ¿viste? Es decir, ¿cómo? Sí, sí, comprendes a Dios, y te vas a comprender vos mejor mismo, vos, a vos mismo, ¿viste? Y te vas a dar cuenta que tenés fallas, que sos débil, ¿no? Que estás limitado en amor, y en dar y recibir, ¿no? Que vas a comprender que el temor que tenías te paralizó, y te frustró, y no te dejó hacer lo que Dios quería para tu vida. También, vas a empezar a comprender todo lo que Dios te ha dado, ¿no? Y también, esto es interesante, vamos a ver cómo Dios nos ha fortalecido, nos ha prosperado, y nos ha formado, ¿no? Porque el sufrimiento hace eso, hace que te acerques a Dios, hace que ores más, no sé, cuando está todo bien, no oramos, ¿no? Pero cuando sufrimos, ahí empezamos, ¿viste? Te conectás con el Señor, tremendo. Por eso te digo, uno tiene que entender que en esos momentos es cuando mejor nos va. Alguien me dijo que cuando estás sufriendo, estás en tu mejor momento, me dijo alguien. Y yo, estás loco, le dije, no, sí, cuando estamos sufriendo, estamos en el mejor momento para estar con Dios. Es una verdad tremenda. Entonces, les animo, amigos, les animo, hermanos, a que entendamos cuál es la bendición, ¿no? Bueno, fíjate, me comprendo mejor a Dios, me comprendo mejor a mí mismo, y en tercer lugar, que esto es interesantísimo, comprendo de una manera mayor, a los demás. ¿Viste? Ya no miro a los demás de la misma manera. ¿Por qué? Porque entiendo que eres un pecador como yo. Entiendo que él falla como yo. Entiendo que él tiene limitaciones como yo. Entonces, no lo juzgo, no lo critico, porque entiendo que si, bueno, así aprendió, así creció, ¿por qué lo voy a criticar? ¿Por qué voy a hablar mal de él? Si es su vida, y no, esto le pasa porque esto no hizo esto, lo otro. No, somos pecadores. Entonces, a esa verdad, es maravilloso, ¿no? Y allí, en ese estado, bueno, comienzo a mirar a los otros de una manera diferente, ¿no? No son mejores ni peores que a mí, ¿no? Son todos pecadores, ¿no? Y todos, esto lo noté que ya para cerrar, tenemos la necesidad de hacer tres cosas, cambiar, crecer y desarrollarnos. Todos tenemos la posibilidad de hacerlo, está en cada uno, ¿no? Si entiendo dónde estoy, ¿no? Y puedo hacer el cambio, bueno, hacelo, porque el Señor, si no, ¿qué pasa? El Señor te ve en el mismo estado, en el mismo lugar, y te va de una mano, te ayuda, pero, che, loco, hay que cambiar, hay que desarrollarse, hay que crecer, entonces, empieza el fuego, ¿viste? Si no, 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 no salimos adelante, ¿viste? Y nos quedamos estancados, pero bueno, el Señor te ama tanto que te anima a que vos crezcas, que cambies, que te desarrolles, ¿no? Y hace conmigo lo mismo. No podemos ser las mismas personas después de haber sufrido, tenemos cosas diferentes. Y me dicen, ¿pero para qué? Porque Dios quiere que yo sea más mejor persona. Entonces, lo que viví, lo que vivimos, los tiene que hacer distintos. Entonces, es tremendo eso, ¿no? Por eso lo anotaba, ¿no? Y es una bendición, mirar a las personas de otra manera, ¿no? Fijate, por ejemplo, ¿no? Unas frases, nomás que anoté que me gustaron, ¿no? Por ejemplo, el autor decía, padre, dice, vos fuiste paciente conmigo, ¿no? Y como yo soy, Dios es paciente, ¿no? Entonces, yo hoy puedo ser paciente con otros, ¿viste? Otra frase dice, tú te mostraste amoroso y misericordioso conmigo. Bueno, yo hoy puedo mostrarme misericordioso y amoroso con otros, ¿viste? Ya no lo juzgo, ya no lo, no tengo ese prejuicio con él, sino que le amo y lo amo como está, en su condición. Y después, por ejemplo, dice, me perdonaste, o Dios a mí, bueno, yo puedo perdonarlo. Entonces, empieza toda una transformación en nosotros que es maravillosa, ¿no? Y ya, terminando, dice Filipenses, me voy a buscar ese, capítulo 1, versículo 6, dice, estando persuadido de esto, dice, que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, ¿no? Dios comenzó un proceso de refinación, por así decirlo, de querer hacer en nosotros la persona que él le sea. Lo va a hacer durante toda la vida, la perfección la vamos a encontrar cuando estemos con él en la gloria, cuando nos lleve. Pero mientras estoy acá, dice, él va a seguir perfeccionando la buena obra, ¿no? Y amén, porque Dios no se rinde con nosotros, ¿eh? Dios no se rinde con tu vida ni con mi vida, sino que todo el tiempo intenta trabajar en nosotros, refinarnos, hacernos mejores cristianos, ¿viste? No mejores religiosos, ¿eh? No mejores activistas, no mejores preparadores de actividades, no, 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 no. Él quiere hacernos mejores personas, pero más parecidos a su hijo. Entonces, labura con nosotros de diferente manera. Por eso es una bendición que Dios labure con nosotros. Y esta promesa, ¿no? que está muy buena, y que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, ¿no? Hasta el día de Jesucristo. O sea, en un momento vamos a estar ya perfectos en gloria con Él, pero mientras estamos acá, bueno, dejamos que el Señor siga trabajando en nosotros, ¿no? Comienza cuando aceptamos a Cristo como Salvador. Con esto termino. La obra de perfeccionamiento, la obra que Dios tiene para vos, para mí, comienza cuando uno conoce a Cristo como Salvador. Cuando uno entiende que está perdido, cuando uno entiende que delante de Dios sus ofensas lo han alejado, ¿no? Y comprende que Cristo murió en la cruz por Él, ¿no? Nuestro Señor pagó un precio muy grande por nosotros en la cruz, ¿no? Derramó su sangre por amor a vos y por amor a mí, porque nuestro pecado nos separaba y nos alejaba de Dios y nos condenaba. Eso dice la palabra de Dios, estamos condenados a un castigo eterno, pero Jesucristo pagó en la cruz tu pecado y mi pecado, ¿no? Y si uno cree, si uno cree en Cristo, pasa a tener vida eterna. Es un hijo de Dios, una piedra preciosa en bruto, así como dice la Biblia, ¿no? Como pasó con Pablo. Y de ahí en adelante Dios empieza a formar nuestra vida para que seamos mejores personas. Entonces, te animo en esta mañana, a vos que estás escuchando las redes, que conozcas a Cristo como tu salvador personal primeramente. Decirle al Señor, entrá en mi corazón, salvame, quiero ser un instrumento tuyo utilizado para tu honra y para tu gloria. Así que, hermanos, los invito a que terminemos orando y después tenemos unos avisos con el pastor. Y ahí donde estás, quizás nos visitás por primera vez y entendiste la palabra, entendiste que Dios te ama, entendiste que Dios quiere hacer una obra contigo. Bueno, decirle Dios, sé que soy un pecador, sé que soy un pecador y estoy perdido, sé que mi pecado me separa y estoy alejado de ti. Quiero creer en ti, Cristo, quiero que seas mi salvador en esta mañana, te recibo como mi salvador personal. Y también, si hoy estás aquí y todavía el Señor está trabajando en tu vida, y amén, decirle Señor, gracias, gracias porque estás trabajando en mi corazón. Gracias porque quieres lo mejor para mí. Te pido, Padre Santo, que me sigas trabajando en mi vida, en mi corazón, que sigas sacando las impurezas rebeldes. Queremos sacarlas fuera de nuestra vida. Queremos parecernos más a tu Hijo Jesucristo. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Muy bien, muchas gracias. Gracias.